buenas tardes queridos amigos y seguidores mira donde estoy carretera de sevilla extremadura sevilla y mirar lo que me he encontrado bueno antes de nada voy a enseñar que he comprado unas papeletas para un sorteo de varias cositas que voy a enseñar ahora mirar qué pasada y tenemos un trailer se llama el camión de los regalos 6 de enero de 2020 el sorteo y mira todo lo que te puede tocar os voy a enseñar aquí la lista para que la podáis ver tranquilamente durante unos segundos y para que deje de no mentira aquí vemos el mercedes la moto kawasaki y otra bicicleta de esta valorada en un dineral y bueno he comprado entradas y lo que voy a comentar para si en caso de que me toque en caso de que me toque elegiré algo de lo que hay por aquí de premio para para todo aquel que participe tiene que dejar un comentario todo el que quiera participar tiene que dejar un comentario en el vídeo y así me puedo yo asegurar de quién de que nada de que quieran dejar el comentario así pues a ver quién es quien participa y quién no mirar todo lo que hay por aquí tenemos el mercedes voy a enseñar para las dos papeletas los números cuatro mil trescientos cincuenta y cuatro cuatro o sea cuarenta mil trescientos cincuenta y cuarenta mil trescientos cuarenta y siete sorteo ve en seis de enero del 2020 faltan unos meses aún la seis es cuyo número coincide vale el número tiene que coincidir con el sorteo de la once de aquí en españa que los que no seáis de aquí no os preocupéis que se puede ver por internet para que os fijéis y mira todo lo que por aquí también de regalo bueno aquí estoy son cuatro la wii yo con el coche creo que ya sería suficiente pero mira que pasada de coche en mercedes y bueno ya sabéis el todo que quiera participar en el sorteo dejar un comentario así yo veo abajo quien ha comentado y eso será la gente que participe así que nada 6 de enero del 2020 falta todavía ocho meses porque esto se ve que tienen que hacer buena caja para amortizar todo lo que se han gastado en los premios bueno pues nada esto ha sido todo os mando un saludo no había nada con el sol aquí estamos con un calorín que no veas y bueno nos vemos en el próximo vídeo darle like ya sabéis si queréis participar comentadlo si queréis 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 Gracias por ver el video.